1950. En este caso, la fecha nos da la clave para la correcta interpretación de esta fotografía. Si estamos en 1950, este Búfalo Bill, que sentado en el tendido de la Plaza de Toros de Córdoba, capta con su cámara lo que está ocurriendo en el ruedo, no es, no puede ser, el auténtico Búfalo Bill, el legendario vaquero, porque aquel era un personaje de la segunda mitad del siglo XIX. William F. Cody, el auténtico Búfalo Bill, nace en 1846 y es uno de los personajes icónicos del oeste americano. A los 15 años trabaja como correo del Pony Express. Posteriormente fue trampero, explorador, conductor de diligencias, participó en la guerra de secesión americana y en las guerras indias. Adquirió su apodo trabajando como cazador para la Kansas Pacific Railway, suministrando alimento, carne de bisonte, búfalo en inglés, para los trabajadores que construían la red ferroviaria. El propio Búfalo Bill explica en su autobiografía que en 18 meses abatió 4.280 bisontes. Aprovechando su enorme popularidad, decidió emprender una carrera artística creando su propio espectáculo, el Búfalo Bill Wild West, donde se representaban diferentes escenas del salvaje oeste, exhibiciones de montar a caballo, caza de bisontes o se recreaban batallas míticas con la participación de indios americanos nativos, entre los que llegó a participar el gran jefe indio Toro Sentado. Este espectáculo que tuvo un éxito enorme recorrió el mundo y al llegar a Europa visitó también España, en concreto Barcelona, donde se asentó durante cinco semanas en el mes de diciembre de 1889. El circo de Búfalo Bill no tuvo sin embargo mucho éxito en España. Las razones son diversas. Era un espectáculo al aire libre y estábamos en diciembre, llovía, nevaba... La entrada era cara para la época, dos pesetas. Al mismo tiempo hubo una epidemia de viruela y algunos de los indios nativos que participaban en el espectáculo tuvieron que ser atendidos en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. No obstante, la verdadera razón la da la hermana de Búfalo Bill, Helen Cody, cuando escribe que el circo de mi hermano no se parece en nada a las corridas de toros y este era el único espectáculo que tenía éxito de verdad en España. Volviendo a nuestra fotografía, si este no es el auténtico Búfalo Bill, ¿quién es este personaje? Se trata de Edward Joy Gray, un excapitán de la policía montada del Canadá, que aprovechando su indudable parecido físico con el vaquero, se incorporó al elenco del circo americano como un imitador de Búfalo Bill, con un espectáculo en el que hacía una exhibición de montar a caballo, de manejo del lazo, de disparo con un Colt 45 y de lanzamiento de cuchillos. Lo curioso del caso es que Edward Gray no se limitaba a recrear a Búfalo Bill en el escenario, sino que llegó a identificarse con el personaje histórico. Decía que Búfalo Bill le había enseñado a montar a caballo y a disparar e iba siempre ataviado a semejanza del legendario vaquero. Existe un documento muy interesante, que es una película que recoge la llegada del circo americano a Madrid en 1950 y se ve el desfile de la cabalgata por las calles de la capital y la propia actuación de Edward Gray en el papel de Búfalo Bill. Se trata del documental El circo y es el único material que se conserva del paso de Luis García Berlanga por la Escuela Oficial de Cine. Gracias por ver el video.